Bueno, hemos tenido un fin de semana bastante tranquilo, en la parte judicial, no hemos tenido ningún tipo de denuncia. Bueno, se viene realizando los operativos como venimos realizando todos los fines de semana, saturación en la zona rural, como hace también la periferia y la zona urbana de la localidad, tanto identificación de personas como identificación de vehículos, ¿no es cierto?, y diferentes controles, diferentes objetivos especiales que tenemos acá en la localidad. Sí, tuvimos detenidos por el Código de Convivencia, tuvimos cinco detenidos, cuatro de ellos fue en, o sea, recién un llamado de la zona rural, de un producto, de que había cuatro personas merodeando en la zona rural, así que, bueno, se llega al móvil lugar, en ruta 35, kilómetro 586 y medio, se identifican estas personas y fueron a entrar acá a la comisaria, donde se le imputó, ¿no es cierto?, por merodeo en la zona rural. Son los cuatro mayores y oriundo acá a la localidad de Vicuña, Maquena. Y después, el detenido restante fue en la localidad de Washington, hay una persona, después del egreso, bueno, había tomado alcohol, estaba ocasionando disturbios, así que fue imputado por escándalo en la vía pública y trasladado acá a la comisaría local. Walter, bueno, aprovecho para preguntar si hay alguna novedad en cuanto se había sustraído una moto no muy lejos aquí de la comisaría. Sí, hasta el momento no tenemos ningún tipo de novedad, bueno, está en las redes sociales, ¿no es cierto?, da ahí 70 centímetros cúbicos de color negra, hasta el momento no se ha localizado la moto, se le encarga, ¿no es cierto?, la población, si en algún momento llegan a tener un dato, que se llegue a la comisaria, nosotros vamos a seguir realizando diferentes tipos de investigaciones para encontrarla, ¿no es cierto? ¿El propietario había hecho la denuncia, no? Sí, sí, vino en el transcurso de la semana a realizar la correspondiente denuncia. Y también, bueno, ya que estamos en esta semana, también vamos a iniciar, ¿no es cierto?, en diferentes operativos, y uno de ellos va a ser policía de infantes, ya que hacía bastante que no lo estamos haciendo, ya más precisamente en el área de bicicenda, ¿no es cierto?, si bien no ha ido de denuncia, me ha manifestado la preocupación de algunos vecinos, de, bueno, que se juntan ahí diferentes jóvenes, y algunos que hacen diferentes tipos de disturbios. Así que vamos a realizar operativos más en ese sector, y después vamos a hacerlo, ¿no es cierto?, en diferentes partes del pueblo. Hemos visto a través de redes sociales que también, bueno, hay una persona que se queja de lo que es la bicicenda, donde está el rosario, ahí donde se rompen y se roban los focos. Exactamente, por lo que te digo, me ha llegado también, me han oído esa problemática, por eso vamos a realizar los operativos, más que más precisamente, policía de infantes en esos sectores, para identificación, no es cierto, también de los jóvenes que están en el lugar, y bueno, y para que no se sucedan disturbios ni nada por el estilo. Por último, después del golpe que se dio, cuando, bueno, se recuperó todo lo del IPEM, ¿hay alguna novedad de fiscalía, si hay personas detenidas o no? Hasta el momento no, no tenemos novedad, estamos esperando las directivas. Sí, después se entregaron otros elementos relacionados a otros expedientes, ¿no es cierto?, al ver, no es cierto?, tanto en BTV como en otros medios, la foto de los elementos que se habían secuestrado, se llegaron gente, ¿no es cierto?, y reconociendo el elemento que se le habían sustraído a ellos.